¿Estás interesado en cuánto puedes generar minando? ¿Cuál es el costo eléctrico acá en México? ¿De referencia está caro comparado con otros países? ¿Y cuáles son las modificaciones, actualizaciones y cuál es el impacto de esos cambios en inversión? ¿Costos? ¿Cómo afecta el rendimiento sobre inversión? Y a pesar de cómo ha estado el mundo, que es un desastre, cómo se ha comportado la minería, te traigo los resultados mensuales para que veas cuánto puedes generar de utilidad y te desglosamos todo para que tengas más claro los financieros y las rentabilidades para la minería. Yo soy Tony y este es de Comunal. Te traemos ya prácticamente todo actualizado. Nada más falta hacer la actualización de Ethereum porque cuando hace tres días que yo lo generé, estaba en 2.900, afortunadamente está subiendo. Ya te traemos el cambio. Pasamos de 9 a 13 GPUs, una a 3.070 y tres a 3.080. sacamos la casa por la ventana con mucho esfuerzo. Prácticamente, fíjate, hemos duplicado la inversión en hardware que teníamos y aún así, y con el precio bajito porque ya está arriba de 3.000 dólares, creo que hay mejora en los rendimientos. El impacto por la bomba de dificultad, el impacto de estas tarjetas de video que estuvieron trabajando prácticamente 5 o 6 días no se vio reflejado en el pago. Vamos a ver un incremento en el pago al próximo mes, al día 21. Esto fue lo que depositó. Afortunadamente las comisiones también están bajando. También hicimos alguna modificación para el gas fee, estar en 50. Esto es lo que depositó. Ya teníamos en nuestra moneda local. El costo de la electricidad, te lo platiqué, ha subido bastante. Por eso ya contraté el servicio de 220 para México, que te lo mandan con bifásico y con esas dos fases más el neutro. En tu instalación ya tienes línea de 110, línea 1, línea 2 o si conectas O220 entre las fases, ya el eléctrico vino. Ya nada más falta hacer algunas modificaciones para poner la línea de 220, poner la unidad de distribución, pero la electricidad, si no hago esto fácilmente de 200 dólares, puedo saltar a 300, 400 porque la tarifa de alto consumo es prácticamente el doble de lo que me está cobrando actualmente CFE. Y la nueva que contraté de mayor capacidad, creo que nada más es un porcentaje mínimo de 5 o 10% por encima de lo que estoy pagando actualmente. Si no lo hago, se me iba a ir, no iba a tener controlado el gas eléctrico. Y cuidado, si tú tienes una, verifica tu recibo, ve tu recibo y ve, si tú tienes un DAC, muévete porque podrías, si haces algunas modificaciones, podrías bajar drásticamente entre el 40 o 50% del costo que le estás pagando eléctrico, que le estás pagando CFE. El retorno neto afortunadamente mejoró porque el pico de apreciación más bajo fue los meses anteriores. Aquí ya tengo la actualización del capital invertido. El ROIC mensual, inclusive con la modificación de duplicar, si no hubiera duplicado estaría en 4%, de 4% y el ROIC anualizado ya estaría en los niveles del 50, 60%. Entonces vamos a tener que esperar al siguiente periodo para ver este incremento que hicimos en capital invertido, cómo se están comportando estas GPUs, cuál es el rendimiento ya real, trabajando 24-7 por los 30 días. El ROIC anualizado pasó de 25% a 32%. Ojo, ya con la modificación del incremento de capital invertido, si no de 25 ya hubiera subido al 50% y el promedio sigue bajando porque sigue bajón, sobre todo por este tema de capital invertido. Seguimos haciendo un holding. El precio que yo decidí no vender, esta fracción de TENEM que recibimos fue de 2.900 dólares y en moneda alternativa ya tenemos 25 dólares y se va a quedar de momento así porque son ineficientes totalmente. Con las nuevas actualizaciones, tanto de HIFOES como con 3 actualizaciones de LOL MINER, consumen ya demasiado, como un 10-20% más. Se viene picada la moneda, entonces ese rendimiento que te generaba por tener el mismo consumo y generarte moneda adicional ya no lo cubre cuando tu costo se eleva a un 10% y lo que te genera el valor, la apreciación de esa moneda empieza a caer. No se revalúa ni siquiera un 10%, entonces de momento y hasta que no cambien los pad térmicos de las nuevas tarjetas de video no vamos a hacer dual mining otra vez, entonces esta es la situación. Vamos a ver el análisis de tendencias para ver en qué mercado, qué tipo de mercado estamos. Ya tenemos nuestro gráfico en TradingView para Ethereum. Lo quise dejar de este momento porque con este gráfico y como lo habíamos dejado la vez anterior y los seguimientos en las semanas para ver cómo se estaba comportando Ethereum, ya sabíamos que a partir de este punto de traspasa la línea de tendencia a la baja de máximos más bajos rompe la tendencia, entonces hay un cambio. En este momento tenemos que generar otra nueva línea de tendencia, no lo he hecho para que lo vean y lo generamos en el video. Pero ya sabemos que a partir del 18 de marzo había habido un cambio en el mercado, aunque hubo una caída ahí el 20 de marzo, como no cerró por debajo de esta línea de tendencia el mercado continúa a la alza. ¿Cuánto dure este rally hacia arriba? No lo sabemos, pero es muy fácil. Vamos a construir una línea de tendencia alcista porque estamos en un mercado a la alza. Lo único que tenemos que hacer es generar esta línea. Ahorita vamos a cambiar el color y enfocarnos en el mercado alcista en los mínimos más altos, que es este de acá. Entonces arrastramos la línea, la proyectamos y en el mínimo donde el punto que toque la soltamos. Si lo ves, tiene una inclinación demasiado alto. No creo que suba este rally de esta manera, se mantenga. Es muy difícil, yo creo que en unos días va a suceder esto. En muy poco tiempo, en una semana, dos semanas, va a venir una ligera corrección. Esperamos sea como este. En este apartado del punto máximo fue el 9 de febrero, vino una corrección y desafortunadamente cuando venía el punto de decisión si seguía la alza o seguía la baja, el 15 de febrero se vino la baja. Entonces va a venir una ligera corrección en los siguientes días, que lo vamos a ver la siguiente semana o dentro de dos, para ver si continúa con la línea ascendente o empezamos a regresar a los niveles de 3,000, 2,600 dólares o ya se va a mantener por encima de los 3,000 dólares. Estamos contentos porque ya empezamos a administrar y controlar el costo energético que es de los principales. Las tarjetas de video ya también vienen a la baja y afortunadamente todos esos scalpers que compraron y revendieron dos o tres veces el valor de una tarjeta se están quedando y se van a quedar con el stock. El negocio parece que ya se le está terminando. También hay noticias buenas en la cadena de suministro. Ya bajó el e-time a seis meses, lo que quiere decir que los fabricantes que necesitan los chips para electrónica ya de dos años que tenían o año y medio de tiempo de espera para que les entregan los componentes, ya bajó seis meses. Entonces en los próximos meses es probable que esta temporada de GPUs en stock con precios relativamente menos caros que lo que estamos acostumbrados va a continuar. Yo, por ejemplo, el año pasado era imposible que consiguieras una 3,080 al precio que tú quisieras o pagabas demasiado, como un 20% por encima ya del precio alto. Los únicos que había en stock te lo vendían como 10, 15% alto. Yo no compré, no era una decisión financiera adecuada. Ahorita ya hay stock, ya hay en precio. Y sí he visto que en las últimas cuatro semanas la misma tarjeta ya la pude conseguir con un 15% menos en el precio y van a estar continuando. Entonces son buenas noticias. Si tienes algún comentario, ponlo en la parte de abajo, dale like o dislike si no te gustó. Te gustó este video, nos ayuda a promover mejor y que el algoritmo de YouTube recomiende este video para gente que está interesada en finanzas o tener un ingreso adicional o criptomonedas para minería. En la parte de abajo vas a ver otros videos recomendados. Y suscríbete porque si no lo has hecho, vienen videos padres. Este es el conector que vamos a poner para la línea de 220. Ahorita aunque tengo 220, están corriendo 120. Porque no tengo todo el equipo en serio para correrlo a 220. Que ya lo pedí, viene en camino. Entonces las próximas semanas vas a ver el video de la cambio eléctrico. Y en las próximas semanas también ya te voy a poner la línea de 220 y cómo ha mejorado. Un gusto que estés aquí. Nos vemos en la próxima.